¿Se puede saber qué le trajeron a la princesita? Porque aquí mi hija es pagando peaje. Se bajen los regalos. Sí, mi reina. Si no quiere que le corte la cara. ¿Sabe qué? No me tienen que amenazar. Porque yo sé que aquí todas estamos igual de necesitadas y yo no tengo ningún problema en compartir. Tome. Y si necesitan algo, cuando me vuelvan a visitar, me dicen y yo se los puedo pedir. Permiso. Gracias, ¿no? Él estaba a punto de arrancar, pero se defendió solita. Esa es mi niña. Eso. Aunque no les voy a decir que no me dio miedo. Sobre todo la chiquitica esa, la Pelinegra. ¿Cómo se llama? Esa es la Shakira. Vea ahí donde la ve. Ya tiene dos muertos encima. Imagínense que mató al esposo y a la mujer con la que le ponían los cachos. ¡Uy, qué rico! Uy, no, pero usted con esa vaganería se está ganando a todas las presas. No sea lo mío. Ah, o sea, bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Yo sé para qué. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, qué horrible. De verdad, ahí mató al marido. Póngale que la Perla, la Perla es buena persona, pero pues la acusaron de que había robado cuando de trabajo haya empleada en una casa. Como no pudo conseguir a abogado, aquí la tiene, como todas nosotras. No, si viera las historias que hay. Mire, aquella, aquella allí, la chiquita, la que tiene el buzo acá. Yo ahora sí quiero saber cómo es el cuento ese de la inversión en propiedad raíz. ¿En serio va a dejar eso de los taxis? No, si ya lo dejé. Don Gervasio y Oscar me van a comprar mi parte. O sea, que podemos contar con ese billetico. Nada más es que me lo entreguen y tenemos un capital esperando a ser invertido. ¡Qué berraquera! Ya quisiera yo tener un capital así para invertir en finca raíz, porque en finca raíz va uno a la fija. Desde luego, si uno sabe en dónde se va a meter y qué va a ganar y en qué no se debe meter. Sí, perfecto. Oiga, don Pedrito, usted sabe que yo soy bueno para los negocios. Lo que pasa es que ahorita necesito que alguien me ayude. No, pues cuente conmigo. Se va a dar cuenta que ese billetico que usted tiene lo vamos a triplicar por veinte. Ven, perfecto. Salud. Lo veo mucho mejor, más recuperado, ¿cierto? Sí, sí, me grito. Ahí estamos mejor. Pero ¿sabe que estoy un poquito preocupado? Ay, ¿qué? ¿Duele? Un poquito. Es que Patigo me contó que Alberto le está pidiendo la plata de la empresa, la que le corresponde a él, pues. Sí, pero yo le dije que se tiene que esperar. Me va a volver loco ese vaselino. Yo lo entiendo, pero de todas formas le tiene que pagar. Y así como le va a ayudar a la doctora con lo del abogado. Pues mi amor, yo creo que la doctora tiene ahorros suficientes, pues porque ella es de platica, ella es pudiente. Sí, ella tiene plata, ella es pudiente, es claro. Pero es que le tienen las cuentas congeladas. No la dejan hacer nada. No es que la policía piensa que todo eso es del lado de activos. ¿Cómo así? Jue madre, ¿y entonces cómo le vamos a ayudar? Porque es que así no nos va a dar la plata un brinco. Pues tenemos que cuidar hasta el último centavo porque no sabemos qué pueda pasar. Dios mío. Mire, papito, por mí no se preocupe que yo me voy a doblar en la empresa. Y por el flaco tampoco, que yo sé que cuando él está bien, él le va a meter el julepe a la empresa duro, ¿sí o qué, papi? Sí, sí, claro. Sé tranquilo, Jerva, ¿sí? Yo espero serle alguien útil. Yo rápidamente cojo de la empresa y me pongo a camellar así como debe ser. Tranquilo, tranquilo. Por eso no se preocupen que mientras estemos unidos como familia, vamos a salir adelante. Sí, señora, así se habla. No, tú no nos arrugas nada, ¿sí o qué? No, Dios proveerá, sí. De peores hemos salido. Doctor, buenos días. Gracias. Señor Vélez, a mi oficina de inmediato. ¿Cómo le fue? Oiga, ¿a usted qué le pasa? ¿Dónde estaba? ¿A usted qué le importa? Comuníqueme con Peláez. ¿Cómo para qué? Llámelo. ¿Qué, Peláez? Aquí el doctor Rodolfo quiere hablar con... Habla Rodolfo Castañeda. Dígale a sus jefes que quiero una cita con ellos. Oiga. ¿A usted qué le importa, Peláez? Simplemente dígales que quiero verlos personalmente. Y que si se niegan a atenderme, todos nos vamos a joder. A mí me va a dar algo. Me va a dar algo. Usted la embarró con Oscar. Yo no más, mamá, no más. Esa lora es inmunda, por más. Vea, vea. Tome, tome, mamita. Llámelo, discúlpese. Haga lo que sea, pero que venga, ¿sí? ¿Re contra geló? A ver, la ofendida aquí soy yo. O sea, déjame decirte que él fue el que me enamoró, jugó con mis sentimientos, me embarazó y me botó. Así que él es el que tiene que venir a pedir cacao. Entienda que no tenemos tiempo que perder. Jessica Antonieta. No mal obra que eso le afecta a mi bebito. Eso dice esta revista que tú estás... Pues me va a afectar es a mí. No ve que usted ya no tiene trabajo. No hay entrada de billucho a esta casa. Y usted con su tragadera, mamita, dentro de poco vamos a terminar en la inmunda. Oscar va a aparecer, yo lo conozco. ¿Usted cree que no va a venir a preguntar por el bebé? ¿Y qué tal que solo aparezca a los siete meses, cuando el bebé nazca? Es obvio que eso no va a pasar, es imposible. Mamita, pero si él está enamorado de la otra y esa vieja está en la cárcel. Y se pudra a esa bruja en la cárcel y no vuelva a salir de allá, esa desgracia. ¡Cállate la boca que usted no sabe lo que está diciendo! ¿No ve que él tiene la cabeza en ese lado y usted, embotándole, pues le da ahí papaya para que se olvide de usted y de el bebé? No, mamá, él tiene que venir a preguntar por el bebé. Ay, mamita, se ve que no conoce a los hombres. Vea, su papá cuando se enteró que estaba embarazada, hizo lo del genio, oyó tres deseos y se desapareció. ¿Cómo así? Vino, me lo hizo, se enteró y se esfumó. Mamá, ¿será que Óscar es igual que todos? Espero que se me fue la mano. ¿Usted para qué quiere hablar con ellos? A ver, ¿qué le va a proponer? Eso a usted no le importa. Ahora, por favor, déjeme solo. Tengo trabajo que hacer. No, mire, yo no me voy de aquí hasta que usted me diga qué es lo que está planeando. A su debido tiempo. A esa gente no le gusta que la amenacen, Rodolfo. No fue una amenaza. Les hablé con la verdad. O ellos aceptan hablar conmigo o a todos nos va mal. Ya, me imagino que todo esto tiene que ver con Tatiana, ¿cierto? ¿Usted qué cree? Creo que por culpa de esa mujer usted está a punto de cometer un grave error. Mire, piénselo, por favor, Rodolfo. Piénselo. Nadie nos va a investigar. Vamos a ganar mucha más plata y usted va a tener la oportunidad de vengarse de la mujer que lo cambió por otro, hombre. No nos ha podido pasar nada mejor en la vida, Rodolfo. Tal vez a usted, Álvaro, a mí no. Usted no lo vea así porque usted está obsesionado. ¿Y si es así? ¿A usted qué le importa? Se está equivocando, hombre, perdóneme. Se está equivocando. Este es el mejor momento de su vida, Rodolfo. Pero por estar pensando en ella, va a encontrar lo que no se le ha perdido. Esa gente es muy peligrosa. Yo sé eso. Pero no parece. No ha hecho sino ponerle trabas y problemas. Y usted sabe cómo, solucionan ellos los problemas. Álvaro, escúcheme, yo no tengo miedo. Solo necesito que me den la oportunidad de hablar con ellos, eso es todo. Así que si Peláez llama, avíseme de inmediato. Y por favor, déjeme. Tengo cosas que hacer. ¿Qué pasó con el abogado? ¿Qué le dijo? Él va a buscar la forma de ayudarme. ¿Y creyó en su inocencia? Sí, él cree en mi palabra, pero ve muy difícil que un juez me pueda ayudar si no encontramos más pruebas. Bueno, yo no quiero decir mala onda, pero cuando a uno lo encochinan como lo hicieron con usted, es difícil demostrar que uno duró de buena fe. Lo que ellos quieren es que usted se quede aquí y que tenga la boquita cerrada. Pero eso no quiere decir que pierda las esperanzas, porque es que esa gente es terrible, mamita. Se lo decimos por experiencia, mejor que crea que se va a quedar aquí, que esta es su casa, para que no sueñe con una libertad que no va a llegar. Es que eso es como darse una y otra vez contra las paredes. Bueno, pasé por su casa, pero me imaginé que estaba arreglando el asunto de vaselino. ¿Cómo va eso? Y me mencione a ese tipo. Y sí, aquí he estado revisando todo esto y echándole números a ver si liquidamos de una vez la sociedad con este tipo. ¿Una plata que sí va a quedar o no? Pues ahí quedamos a ras con ras, pero... ¿Pero qué? ¿Si va a alcanzar para lo de Tatiana? No, mi hijo, pero tampoco ponga esa cara que vamos a salir adelante con el abogado de la doctora Tatiana, no se preocupe. Y sí, iba y tengo mis ahorritos. Y de todas maneras lo que quiero es que liquidemos esa sociedad con... Vine por lo mío. Gracias. Aló, un momento. Eh, niña, hágame el favor, vaya y tráigame unas fotos que tengo en la oficina. Los apartamentos de Miami. ¿Cuáles apartamentos de Miami, doctor? Unas fotos que están sobre el escritorio, vaya, ve, muévase. Sí, doctor. Aló. ¿Qué opelar es? ¿Qué pasó? ¿Usted al fin se enteró si Rolfo habló con sus jefes o no? Oiga, pero por lo menos salude, ¿no? No, no se ha desagradecido que gracias a mi papá es que usted tiene plata. No, 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 señor. Si tengo plata es gracias a mi genialidad para hacer negocios. Y los desagradecidos son ustedes porque gracias a mí fue que esta empresa renació. Bueno, bueno, como sea, mire. Ahí está todo. Revise a ver si está bien. A ver, sí, sí, perfecto. Sí, 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 todo está muy bien. Lo que convenimos, muy bien. Ah, bueno, entonces me tiene que acompañar al banco para que le den un cheque de gerencia. Ah, perfecto. Así lo consigno de una en mi cuenta y puedo empezar a hacer negocios. Alberto, y le aconsejo una cosa. Eso es mucha plata, ¿no? No la vaya a despilfarrar por ahí. Sí, por ahora cree mejor familia. ¿Quién sabe dónde la van a malgastar? Me lo dice usted, que se ganó la lotería y no le duró nada. Hermanito, ¿sabe qué? Yo hago con mis cosas lo que me da la gana. No seas sapo. Don Gervasio, ¿será que podemos ir de una vez al banco porque es que no tengo todo el día? Ya lo alcanzo. Ni siquiera salimos de este tipo, ¿no, mi hijo? Ya no es vaselino, sino petardino. No jodas, yo no lo puedo creer. Yo tampoco, yo tampoco. Y mucho menos después del mensajito tan agresivo que me mandó su amigo. ¿Qué es lo que le está pasando a él? ¿Qué es lo que quiere? Pues la verdad, yo no sé, hombre. No me ha querido decir nada. Mire, Álvaro, yo le voy a dar un consejo. No le quite para nada la mirada encima al doctor Castañeda. ¿Sí? Y si es capaz averigüe qué es lo que está buscando ese tipo. Imposible. Yo creo que va a tocar esperar a que su jefe nos cuente. No, es que esa conversación también me preocupa, hombre. Yo no le sé qué le va a decir él a mis jefes. ¿Qué tal que nos perjudique a los dos? ¿Cómo así? ¿Usted cree que...? Pues claro que sí. Pues que a usted se le olvida que él trató de escaparse una vez con la testaferra. Bueno, pero ahora es diferente porque ella ya está en la cárcel, ¿no? De todas formas, vale más prevenir que lamentar. Yo creo que a Rodolfo no se le olvida que usted lo traicionó. Así que se las va a cobrar tarde o temprano, pero se las cobra, se las cobra. Ok, listo. Doctora, aquí están las fotos que me pidió de los apartamentos. Míralos. Ah, sí, gracias. Déjamelas en mi oficina. Pero me pido que se las dé. ¡Oye! ¡Jesse, Jesse, Jesse! ¡Llegó, llegó! ¡Oscar llegó! ¡No, no! ¡Oscar tiene razón y no ponen la cara! Se le dio, se le advirtió. Él tenía que venir a preguntar por el bebé y la mamá. ¡Venme, cabrón! ¡Vamos a ver! Déjame ver, déjame ver. ¡No! ¡Córrate, tranquila! ¡Córrate, que nos va a ir, abuelita! Sí, porque nos ve, vea, mamita. Se nos daña el caminado. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Chist, chist, chist, chist! ¡No! ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Chist, chist, chist! ¡Chist, chist, 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 chist! ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Es suave! ¡Es suave! ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿Se fue para donde la vieja roca? ¡Ay, no, Jessica, vaya a búsquero! ¡Ay! ¡Ay, qué oro, oro! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡No, no, no! ¡Sí, qué raro! ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, yo me voy a subir para el cuarto, que entonces usted le dice que no estoy enferma y que yo me voy a la ciudad. ¡No, no, no! ¡No se maquillan! ¡Es todo lo contrario! ¡Bájase la víctima! ¡Espeluquete! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Chita, chita, chita! ¿En 20 minutos? Sí, sí, más o menos en 20 minutos. Pero yo y usted no iba. ¿Por qué no? Porque lo pueden matar por andar jodiendo. Eso no va a pasar. ¿Ah, no? ¿Y por qué está tan seguro? A ver, ¿qué les va a decir? Cosas que únicamente nos incumben a ellos y a mí. ¡Ah, solo a los dos! ¡A mí también me incumbe! ¡Mi pellejo también está de por medio! Cálmese, Álvaro. A usted no le va a pasar nada. ¿Y por qué? A ver... Tiene un plan. ¡Tiene un plan! Yo siempre tengo un plan. Dígamelo. ¡Rolfo, por Dios! ¿De qué trata todo esto, hombre? ¿O es que usted me va a traicionar? Por ahora no, Álvaro. No se preocupe. Ahora lárguese. Mire, Rolfo, yo no lo traigo. ¡Que se largue de una vez! Nicole, por favor, a mi oficina. De inmediato. Nicole, ¿qué pasa? La necesito aquí. ¿Qué pasó? Qué pena, doctor, por la demora, pero... es que estaba imprimiendo esto para usted. ¿Y eso qué es? Pues nada, mi carta de renuncia. Siéntese. ¿Y en qué le puedo ayudar, joven? Eh... Pues... ¿Usted no quisiera hablar con Jessica? Ve, ¿ahora sí quiere hablar con la niña? Es que yo siempre he querido hablar con ella. Ella es la que no quiere hablar conmigo. ¿Cuándo será el día que los hombres entiendan a las mujeres, ah? Pues el día en que amarran a los perros con chorizos. Digo, yo no sé. ¿Será que está o...? Pues claro que está. ¿No ve que ella es una niña de la casa? Y para completar sin trabajo se ha quedado. Ay, no os quita. Esa niña se siente pero indispuesta. No ha probado bocado. Ni siquiera se ha querido levantar de la cama. Venga, ¿y... ¿y cómo está ella? Y... Y pues el... El... ¡Eh, bebé! Sí, bebé, ¿cómo está? ¿Ah? Pues para saber. Porque como yo no tengo plata para estar llevándola en el médico cada que la niña se sienta indispuesta. Pero bueno, ¿será que puedo hablar con ella? No, 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 un momentico. Yo voy a hablar con ella. Porque está muy sentida. Y está maluquísima. Yo no sé si en ese estado lo puede atender. Espéreme ahí que yo lo llamo. Nena. Necita. No entiendo, Nicole. ¿Por qué quieres renunciar? Ay, doctor, pues es más porque... Pues como le digo, porque... Pues yo siempre he sido la secretaria de la doctora Tatiana. Es por eso. Ya, pero es que Jessica se fue. Y usted trabaja ahora conmigo. ¿Cuál es el problema? No, no hay ningún problema. Es que... Pues es más por costumbre. ¿No le gusta trabajar conmigo? Ay, ¿cómo se le ocurre, no? Dígame la verdad. Usted me culpa por lo que le pasó a Tatiana. ¿Usted cree que yo la incriminé? Ay, doctor, mire, yo no creo nada. Yo simplemente... Escúcheme, escúcheme. Yo en este momento no puedo demostrarle nada. Pero si me dan la oportunidad, voy a lograr sacar a Tatiana de la cárcel. Pues ojalá. Mire, por favor, no se vaya, quédese. Deme la oportunidad de demostrarle a Tatiana y a usted que no tuve nada que ver con eso. Por favor. Mire, yo no le ruego a nadie, usted lo sabe. Pero como muestra de mi sinceridad, se lo suplico. Quédese. Ay, doctor, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Cómo así? Pues no sé, ¿no será más bien que se siente culpable por algo? Usted tiene el derecho de pensar lo que quiera. Pero por favor, quédese. Mire, para demostrarle que yo quiero ayudarle a Tatiana, si quiere le consigo una cita para que la visite, cuando quiera. Ay, ¿de verdad usted puede hacer eso? Puedo hacer eso y además puedo sacar a Tatiana de la cárcel, ya lo va a ver. Ay. Y por favor, cuando vea a Tatiana, dígale que confía en mí. ¿Sí? Bueno. Perdón, ¿ustedes qué hacen aquí para distraerse? Y que la princesita cree que estaba de vacaciones y en el club, ¿sí? No, quiero decir que sí, hay balones o algo como para poder hacer algo. El último que había lo reventaron, pero si quiere hacer deporte, déle ahí la vueltecita al patio, tranquila. No, de madre, pues. O sea que no, no hace nada. Lo más divertido que hay que hacer aquí es sacarle los piojos a la compañera. Pero no, yo ya no tengo. Venga, aquí le mandaron. Ay, cantimblas, pues. ¿Y quién le escribió? No importa. Ay, ¿cómo que no importa? Eso puede ser ahí de su abogado o de su exnovio o que tal que sea de la familia. Ábrala. Ay, se va a agarrar con la preguntadera. Mejor me largo de aquí, ¿eh? Eh, Maruja. Qué pena. Yo no, no la quería molestar. Simplemente era... Porque estoy... Tranquila, muñeca, su merced no hizo nada. Lo que pasa es que... Cuando a mí me llegan cartas, yo... Yo me pongo así. Porque son, son malas noticias. Lo que pasa es que... Yo no quiero que, que las demás peladas me la monten. ¿Y por qué se la van a montar? ¿Por qué? Porque... Porque yo no sé leer. Bueno, pero... Pero eso no es un pecado. Usted puede aprender, ¿no? Ay, ¿qué pasa? ¿Yo qué voy a aprender con estos años y con lo burra que soy para eso? Si usted quiere, se la puedo leer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? A suya, ¿no? Óscar, suba, joven. Vamos, vamos, solucionemos esto de una vez Bueno, entonces yo los dejo solos para que ustedes salen sus cosas, ¿sí? ¿Qué oyes? Hola Pues vine a decirle que estuve pensando en todo lo que pasó y... ¿En qué desconfíaste de mí, Oscar? Sí ¿En qué desconfíe de usted? ¿En qué desconfíaste que esta criaturita que yo llevo en mi vientre es tuya? Sí, digo, no, 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 para nada, yo ya no estoy desconfíando ni dudando, para nada Es más, vine precisamente a eso, a decirle que... Que... Voy a responder por la criatura y me voy a hacer cargo de mi hijo ¿Vas a responder por nuestro bebé? Sí, Jesse, y... y además de reconocerlo, le voy a dar mi apellido ¿Y qué más? No, pues bien, por la casa bien, todo ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo? ¿Cómo que qué más? Sí Oscar, para mí eso no es suficiente Ven, no es suficiente en este momento ¿Cómo? ¿Cómo así? Luego... ¿Cómo así que no es suficiente? ¿Y luego qué más hay que hacer o qué? ¿Qué más? Mi hijo necesita un papá de verdad, Oscar ¿Por eso? Y aquí está el papá de él ¡No! Oscar, lo que usted me está diciendo es que usted va a responder por él, le va a dar el apellido a él, va a pasarle plata al niño, pero... ¿Y la familia? ¿Una familia? Pero... 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 ¿Para qué? Si... o sea, usted me está diciendo a mí, que yo me case con usted Odio Ay, doctor, qué pena con usted, pero pues yo no le puedo prometer, así que me voy a quedar a trabajar con usted indefinidamente, porque pues yo no sé si... Yo la entiendo, yo la entiendo, pero con que me dé una oportunidad es suficiente Permítame demostrarle que lo que le acabo de decir es verdad Hagamos una cosa, yo me quedo, pero... pero solo por unos días, ya después cuadramos el resto, ¿sí? ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias Y con respecto a lo de la visita, Tatiana, cuente con eso, yo le confirmo más tarde Ay, doctor, muchas gracias, de verdad Y si quiere, dígale lo que le pedí Sí, señor, yo le digo, no se preocupe Nicole, gracias, de verdad Bueno, me voy, regreso más tarde Hasta luego Espere, Rolfo, mire usted, no... no debería hablar con esa gente, ¿para qué? ¿Pero lo voy a hacer? Por lo menos cuénteme qué va a hablar o no me va a contar Qué come, qué adivina No, no, espere, venga, venga, venga ¿Qué le hace esto? Jessy, Jessy, usted no me está entendiendo ¿Usted todavía ama a la doctora Tatiana? ¿Ah? Sí, sí, ¿para qué le digo mentiras? Sí, yo la quiero a ella y además voy a trabajar para su inocencia, para demostrar, para sacarla de la cárcel Pero es lo más importante, desaparecida, que la sangre y su sangre, Oscar ¡Ay, qué olor! No, no, no diga eso, Jessy, de eso no se trata Eso es lo que te está diciendo Pero, Jessy Fíjense muy bien las cosas, Oscar Porque si usted quiere que este bebé sea suyo, se va a tener que casar con Pico Así que decidase, se casa, sí o no ¿Qué pasó con la comida? ¡Ah, mamita! ¡Tenemos hambre, tenemos hambre! Bueno, pero tranquilas, las van a restar todas y no vamos a solucionar nada, Jessy Pero es que esto es el polvo, mamita ¡Mamita! 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 ¿Qué pasó con la comida? ¡Que tenemos hambre! Van a tener que aguantarse, porque hubo problemas de subiristas ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy no hay comida ¡Pero no es justo! ¿Qué voy a hacer? ¡Yo necesito comer! Bueno, por lo menos denle algo de comer a ella que necesita comer ¡Mamita! 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 Es que no es justo, no es justo Usted no me puede hacer esto a mí, Jessica Yo no te estoy obligando a hacer nada, chiquita Tú puedes hacer lo que quieras Pero, pero entiéndame, por favor, mía Pero entiéndame nada, Oscar Yo quiero que mi bebito crezca con la imagen de un papá En su casa Que lo vea crecer Pero si este no lo vas a hacer tú Entonces yo no quiero que tú seas el papá de mi hijo ¡No! ¡Yo soy el padre de ese niño! ¡Entonces pórtate como tal! Pero un momentico, es que para ser el padre del niño O la niña, o los trillizos, o lo que salga Yo no tengo por qué casarme con usted ¡Uy! ¡Feo, feo! Pues sí, se tiene que casar conmigo, Oscar O si no, olvídese de nosotros dos Sí, sí, venga, usted no... Venga, entiéndeme lo que le quiero decir Mire, usted no me puede hacer esto ¡Se lo está hablando en serio, Jessica! Absolutamente Así que decidas Venga, hablemos Venga, hay que hablar Así que ¡fuera! ¡Fuera, Oscar! Si usted no quiere que suceda su hijo ni nada Entonces responda por él Entonces váyase, Oscar Porque yo no quiero saber de usted ¡Ay, no, Oscar! Jessica, venga, hablemos ¡No! ¡Fuera! Tratemos... ¡Fuera, Oscar! ¡No más! ¡Oscar! ¡Ay, no! ¡Ay, mi bebé ya! Tranquilo Se ve que ustedes jamás les enseñaron lo que es puntualidad Llevo más de diez minutos... ¡Cállese y suba! Aló, Peláez No Todavía no he averiguado lo que quería, Rodolfo Por su bien, espero que no nos vuelvan a meter en problemas ¿Entendió? Sí Yo también lo espero ¿Él listo? ¡De ese puche, de ese puche! ¿Cómo le fue? ¿Él bien? ¿Bien? Entonces eso quiere decir que todo está listo con el Oscar ¡Ay, qué buena! Digamos que vamos en proceso ¿Cómo así? No entiendo Mamá, Frenchis Yo sé perfectamente cómo hago mis Estrategias No me diga que su estrategia fue volverlo a echar ¿Había? ¿Pero por qué no? Oye, sin Antonieta ¿De eso no habíamos quedado? No, no ¿Qué es esto? Pero cálmense, cálmense Cuatro, arriba de mi coche Cuatro, tenemos hambre Sí, pero así no vamos a solucionar nada Nos vamos a meter en problemas Cuatro, tenemos hambre Cuatro, tenemos hambre Cuatro, tenemos hambre Cuatro, tenemos hambre Cuidado con ella, cuidado con ella Cuidado con ella Cuatro, tenemos hambre Ya, ya dije la pasarela Sí, a ver, confía en mí, mamá No se preocupe Jessica Antonieta ¿Cómo no me voy a preocupar Si por fin viene Oscar a arreglar Y usted dándoselas Vuelve lo hecha Es que eso hace parte de mi estrategia Un momento, señorita Que aquí la que hace los planes soy yo Que no se lo olvido, ¿yo? Pues esta vez Me va a tener que hacer caso es a mí A ver, cuénteme su genioso plan A ver, ¿cuál es? ¿Ah? Mamá, mi estrategia Es hacer Que Oscar Y Tatiana Se separen ¿Ah? Pero si ya están separados, señorita No ve que la insípida esa está en la cárcel ¿Qué más quiere? A ver, mamá Que se separen definitivamente O si no, ella va a ser la piedrita En el zapato toda la vida ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Que él está enamorado de ella Lo que le debe de importar Es que se case con usted ¡Ey, San! ¡Se acabó! Yo quiero hacer las cosas muy bien Yo necesito que Oscar se olvide definitivamente de la doctora Tatiana O si no, se puede ir olvidando de este pechito y de su chiqui baby ¿Y si no renuncia? ¿Ah? ¿Y si no se quiere olvidar de la insípida? ¿Me extraña, araña? Las dos conocemos perfectamente a Oscar Y sabemos que no lo va a ser O si No, Oscar es un bobo, pero irresponsable no En eso sí usted tiene razón Obvio que tengo razón Pero era Es perira que yo voy a lograr Que os quitarse el video definitivamente de la doctora Tatis O si no, me dejo de llamar Jessica Antonieta Buenas Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? ¿Y esa cara? ¿Te viste un día muy duro? Qué buena es Vanesa Sí, durísimo No te imaginas ¿Pero cómo así? Luego con Tatiana en la cárcel ¿No pensamos que las cosas iban a mejorar? Eso pensé yo también, pero Pero no Así que voy a seguir trabajando Voy a estar en mi estudio Toda la noche Toda la noche, mi amor ¿Pero por qué? Porque me toca, mi amor Y como siempre Por favor No quiero que me interrumpan ¿Y usted por qué no aprovechó, doña Clarita? Le hubiera dicho que le tenía una sorpresa Vanesa no le vio la cara Por eso mismo Le hubiera arreglado el día Ay, no ¿Será? Pues claro Ay, no, yo no sé Ay, doña Clarita Mire, hágale Lánzasele Métasele a la oficina Y mejor dicho Hágale el show Uy, yo sé que usted con eso Hace milagros Ay, no Ay, no, 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 no Yo definitivamente Yo, yo Yo siento que yo no estoy preparada Todavía para eso Pero, ¿entonces cuándo? Dígame, ¿cuándo? A ver Vanesa, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo no creo Que a Álvaro le gusten esas cosas De verdad Es que Ay, él es un hombre tan serio Tan Tan psicorrígido Tan conservador Que No, 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 no Yo no creo Yo creo que a él no le gusta No Eso está muy raro ¿Será que se fueron a traer los antimotines? ¿Será? Las guardias hace rato desaparecieron No dan señales de vida Y miren la hora ¿Qué? Se nos han metido a la celda Ustedes van aguantando frío y hambre Y las celdas cerradas ¿Qué es esto? Miren, hagamos las cosas bien Así no vamos a solucionar nada ¿Por qué no me dejan y yo hablo con la guardia? ¿Y tratamos de negociar algo? Es que no vamos ni para adelante ni para atrás Y llevamos muchas horas esperando Dejemos que ella hable De pronto logra algo, ¿quién sabe? Está bien, está bien Está bien A ver, vaya, vaya Vaya a ver qué consigue Es la bendita Princesa Pero su merced ¿Saben lo que se está metiendo? Porque es que van a pensar Que usted es la líder de todo esto Eso no lo había pensado Ay, pero yo no sé qué más hacer Maruja, tengo hambre y tengo frío Y así no vamos a llegar a ningún lado Para que lo tuviera claro Vaya pues Vaya mamita Oscar ¿A usted qué le pasa? ¿Ya no le gusta mi comida o qué? ¿Por qué no está tragando? ¿Quiere que se la hunte? No, no es eso mamá Es que no tengo hambre ¿Qué hago? Oscar, usted de un tiempo Esta parte está muy raro Cuente a ver qué es lo que le pasa Es con la tal Jessica, ¿no? Es que no mamá No es eso Ay, Oscar A mí no me engaña A ver, cuente a ver ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío Hasta luego Suerte es que le deseo ¿Eh? No jodas ¿A quién habrá sacado El carácter este? Chst Pidas, pidas que llegó Tatiana Pidas, pidas, pidas Venga, 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 rápido Bueno Hablé con la directora Sí Y ella dice que si salimos de aquí tranquilas Y sin causar más problemas Ella no va a tomar represalias Y que mañana nos va a solucionar todo ¿Cuál mañana? ¿Cuál mañana? Es hoy Hoy que nos vamos a solucionar Tatiana, o sea que esta noche Nos vamos a acostar todas con hambre Van a improvisar algo para comer No va a ser la ración de todos los días Pero a mí me parece que es lo mejor Que podemos hacer para no quedarnos aquí Porque no confiamos Como si esperamos hasta mañana Bueno, mire, ¿sabe qué? Está bien Vamos a confiar en usted Pero donde no nos cumplan Mañana nos volvemos a rebotar Y peor Y peor Eso sí que se cuide Ay, usted mía, tranquila ¿Sabe qué? Yo le voy a dar la porción mía ¿Vale? No tiene que ser compañerito Álvaro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Clarita ¿Qué haces aquí? Eh... No, yo... Mira a esa mujer en ese tubo Y eso, por Dios, ¿qué es esa porquería? Por Dios, cambia eso Quítate de ahí Ven, 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 ven Pero es que mira a esta mujer Es una contorsionista Es una gimnasta Mira ese cuerpo y haces... Es maravillosa Ni comparación con esa profesora ¿Cuál profesora? Eh... Ay, no me pongas cuidado Buenos días ¿Cómo la amaneció? Buenos días Doña Ruquita Buenos días ¿Qué buenos días? Ni que nada A ver, necesito que me aclare ¿Qué le está pasando al Oscar Con la mechuda de su hija? Ay, comenzamos mal el día Eh, doña Ruquita Cuénteme usted ¿Qué desayuna? Ay, ya sé Ja, ja Lacranes molidos con ají ¿No es cierto? Respóndame ¿Por qué el Oscar Está todo llevado Desde que llevó a Jessica Al hospital, ah? Entonces, Oscar No le ha dicho nada A ver, ¿qué le hicieron? No, 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 no Qué pena, doña Ruquita Nosotras no le hemos hecho nada Más bien, al contrario Él le hizo a la nena Ay, ¿de qué carajos Se está hablando? A ver, desembuche Pues, ¿cómo le parece Que la belleza De su hijo, Osquitar Perjudicó a mi niña Y la embarazó? ¿Qué? Es que tiene que haber Alguna forma, doctor De hacer algo Para sacar a Tatiana Mientras le hacen el juicio No, Oscar Mire, en este caso La justicia es muy estricta Y no aplica el derecho A la fianza Es imposible Entonces, ¿qué podemos hacer? Por el momento Esperar a que den la sentencia Eso es lo único Dios mío Usted sabe cómo son las cosas En este país Por Dios Ese juicio puede durar No meses Y no años Y esa mujer No va a aguantar Pero, Oscar Créame que yo sé Lo que está pasando usted Yo sé lo que está sufriendo La doctora Tatiana En ese lugar Pero no hay nada más que hacer ¿Entonces no se puede hacer nada Para sacarla? Mire, Oscar Yo le prometo una cosa Yo le prometo Que voy a trabajar muy duro En el caso Para que agilicen Lo más pronto el juicio Y con eso Hablamos de este problema Lo más antes posible Ay, por Dios Haga algo, hombre Por favor ¿Y usted para dónde cree Que va a roca? Yo no la he invitado A seguir a mi casa Ay, no me joda Que tengo que hablar con su hija Usted no tiene nada Que hablar con mi niña Deje que mi suegrilla Y ya hable Ni en sueños Usted y yo Vamos a ser familia ¿Me oyó? Como me importa un resto Pues ya supe Que está esperando un hijo Pero de lo que sí estoy segura Es que ese chirito No es de mi Oscar Doña Ruca Usted a mí me respeta Porque yo soy una mujer seria Una niña de un solo hombre Sí, cómo no, moñito Mire, yo no respeto A gente como ustedes dos Que lo único que quieren Es coger a un hombre Para marranearlo Para que las mantenga Nosotras no tenemos Por qué escuchar Sus babosabas Hágame el favor Y se vos Y no la saco de aquí Yo no me voy Hasta que ustedes Escuchen lo que tengo Para decirles Nosotros no queremos Escuchar nada Déjala que hable Que desembuche Muy bien Yo sé Que lo que ustedes Pretenden Es alejar a Oscar De Tatiana Pero no es tan Ni tibia No señor Y claro Como Oscar Es un buen muchacho Ustedes quieren Que se trague el cuento De que usted Está esperando Un hijo de él Ahá Ahá Ahórrate tanta saliva Le voy a decir Una cosita Oscar y yo Tuvimos una noche Loca De paseando Ay Yo quedé embarazada Si quiere Pregúntele a él Que le cuente Con detalles ¿Sí o qué mami? Sí señora Y mi niña No va a ser Una mamá soltera No señora Oscar Le dañó la honra A la nena Así que tiene Que responder Y puto Ay no tan honrada La muchachita Oscar No van a marrañar a Óscar. Punto. Perfecto. Perfecto. Yo ya hablé con él. Yo no lo voy a obligar a nada. Si él no va a responder y si él no se va a casar conmigo, que se olvide de E.B.B. Y usted olvídese de E. Nieto. A ver, a ver, a ver. ¡No las quiera libero! ¿Qué tal? Esta sí es mucha burbuja. Mi amor. Eso que estabas viendo anoche... Clarita. Por favor, que quede constancia que lo que pasó anoche fue un accidente. ¿Un accidente? Un accidente. Mira, yo estaba pasando canales mientras leía un libro y de pronto pues me dio hambre y me dirigí a la cocina a buscar algo de comer y cuando regresé, hombre, estaba puesto ese... canal porno. Que a propósito, noté que te llamó mucho la atención. Pues sí. Pues sí, la verdad. La verdad, que sí me dio mucha curiosidad. No debería darte curiosidad esas cochinadas. Pero, pero, ¿cómo así? ¿A ti no te gustan esas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Esas cosas, esas cosas. Una vieja y medio en pelota maroneando en un tubo, por ejemplo. Por favor, Clarita. La sola pregunta me ofende. ¿Tú por qué me confundes? A mí me parece vulgar. Obsceno. Álvaro, ¿te parece que exageras? Por favor, Clarita, ya no más quiero discutir eso. Parece cochino. Permiso, se me dañó el desayuno. Mi amor, ve, pero tranquilo. Doña Clarita, es que no pude evitar escuchar la conversación, ¿no? Fue raro. Pillo a don Álvaro anoche viendo cine rojo. Ay, pues sí, pues sí, Vanessa, pero no lo oyó. Está diciendo que fue un accidente. Ay, ¿qué? Yo no le creo ni cinco. Yo le voy a decir una cosa, doña Clarita. A todos los hombres les gusta ver mujeres viringas. No. No, 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 pero es que yo la verdad no creo que a Álvaro le guste eso. No, se ofendió y todo. No, 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 no. Mire, Vanessa, yo creo que es mejor que yo no tome más esas clases. No, si a Álvaro no le gusta yo para qué hago eso. No se me papasee, doña Clarita, por favor. Vea, por más bendiciones que se eche ese señor todos los días no quiere decir que por la noche no le guste soñarse haciendo alguna pilatuna, ¿no? Vanessa, usted como que sabe mucho de hombres, ¿no? No, no, doña Clarita, no, pues tampoco. Lo que pasa es que si yo le estoy diciendo esto es porque es así. Le digo una cosa. Don Álvaro lo que necesita es ponerle swing a la vida un poquito de picante. Si usted le sale con un baile como los del túo... ¡Uy! Le cuento, cuento. ¿Se lo asegura? Sí, se lo aseguro. ¿Sabe qué? Siga tomando las clases conmigo y va a ver el cómo se pone súper meloso con usted en un dos por tres. Así, vea. No se crea, ¿no? Claro. ¿Quiere ver cómo? Mire. Ay... 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 Ay...